Por nuestra parte, lo más importante que mi grupo parlamentario le quiere transmitir al Gobierno en relación con Gibraltar es que cuente con nosotros, que cuente con Unión, Progreso y Democracia, para la ayuda que el Gobierno necesite en este conflicto. Consideramos que no es muy difícil, a pesar de las intervenciones que se han oído hasta el momento en este asunto, encontrar un enfoque compartido entre los ciudadanos españoles, una cosa que cualquiera puede percibir y que, además, reflejan las encuestas, un enfoque compartido del problema, un diagnóstico compartido y una estrategia común. Y nos parece que es crucial llegar a esa posición de todos los grupos políticos en esta Cámara y de todas las instituciones españolas implicadas en el asunto para acabar con esa anomalía histórica que es Gibraltar. Me parece particularmente peligroso y propio del ombliguismo con el que suelen manejarse los nacionalismos periféricos españoles una postura tan claramente destinada a romper los vínculos emocionales más básicos entre ciudadanos españoles de Cataluña y de otras partes de España, como la que está sosteniendo Esquerra Republicana en estos momentos. Lo ha hecho a lo largo del mes de agosto y su portavoz acaba de hacer aquí. No deja de ser paradójico que quienes ellos mismos presumen de su propio nacionalismo le echen en cara al ministro el nacionalismo español, como si hubiera un nacionalismo bueno, que es el catalán y el vasco, y uno malo, que es el español. Hombre, no, los nacionalismos, casi todos en general, han sido bastante nefastos para la humanidad. Y si no hubiera tantos complejos, pues parece más lógica una postura como la del señor Salmon en Escocia, independentista él, que no ha dudado en apoyar al primer ministro Cameron en este asunto. En cualquier caso, nosotros pensamos que hay que resolver en Gibraltar problemas urgentes, como el del lanzamiento de los bloques de hormigón que impiden faenar a nuestros barcos, o el problema del contrabando. Y hay otros problemas que quizá no son tan urgentes, pero son mucho más importantes, como el problema del estatus práctico de Gibraltar como paraíso fiscal, de facto, o la soberanía de las aguas. Pero, en cualquier caso, la resolución de todos ellos, nosotros pensamos que es muy importante que forme parte de una estrategia a largo plazo. Y he creído deducir de su discurso que esa es la política que tienen en mente. Quizá una política no a largo, sino a muy largo, a larguísimo plazo, con el objetivo último de recuperar la soberanía de Gibraltar. Que probablemente no lo vean ni nuestros nietos ni nuestros bisnietos, pero por nuestra parte, por parte de UPyD, nos bastaría con que cuando dentro de 100 años los historiadores escriban sobre Gibraltar quedara claro que fue este momento, este año 2013, en el que empezó a cambiar y a definir España, por fin, una estrategia a largo plazo para la recuperación de esa soberanía y que los españoles habían conseguido unirse para sostenerla durante décadas, incluso durante siglos, sin aspavientos, simplemente con inteligencia, con una comprensión integral del problema, con perseverancia y con la convicción nacional de que, sencillamente, lo íbamos a conseguir algún día porque es justo y porque es lo más conveniente para los intereses de España. Desde esa lealtad que le he expuesto inicialmente, también quiero trasladarle algunas críticas o algunas discrepancias que mi grupo mantiene con la posición del Gobierno, con lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, pero siempre dejando claro que es desde la convicción de que compartimos el objetivo último y el diagnóstico del problema de Gibraltar. En primer lugar, nos parece que en algunos momentos hay una confusión de términos respecto al conflicto, en parte debido a la propia realidad, que es difícil de fragmentar, pero nos parece que a veces sí se considera que el conflicto en este momento es un conflicto de tipo medioambiental y otras veces se ha abordado como un problema de soberanía. Desde un punto de vista estrictamente medioambiental, es más difícil justificar que los bloques de hormigón sean un problema, no solamente porque está sin confirmar que se hayan arrojado en esa zona de especial protección española, aunque también nos gustaría que usted confirmara con la información que tiene. Distinto es, y desde luego es un problema medioambiental, los rellenos de tierra para ampliar el territorio o el bunkering. Esos dos problemas sí que son de carácter medioambiental. Pero realmente nosotros pensamos que el conflicto es un conflicto sobre la soberanía de las aguas. Este es el conflicto que está de fondo y creemos que debe ser abordado así, con esa claridad, que a veces no lo hemos percibido por parte del Gobierno. Creo que lo ha explicado usted. Los bloques de hormigón se han lanzado en una zona de aguas que Gibraltar reclama como propias, pero que se encuentran frente al ismo y que, por lo tanto, en una zona de tierra que España jamás cedió al Reino Unido y sobre la que Gibraltar no puede reclamar ni la propiedad ni la soberanía. Por tanto, creemos que hay que plantear con claridad que es un conflicto sobre las aguas y sobre el ismo, porque si lo mezclamos con un conflicto medioambiental podemos encontrarnos con la sorpresa de que se dictamine que los bloques de hormigón no constituyen ese problema medioambiental. Y aunque es intolerable que los españoles, los pescadores españoles, no puedan pescar en esas aguas, lo es aún más que sea porque un país vecino lo ha impedido por un acto llevado a cabo unilateralmente. Esta confusión de términos nos parece que también se produce en el asunto del control de la frontera. El ministro ha afirmado a lo largo de este mes que los controles son necesarios para evitar el contrabando, pero también que se han incrementado por la pérdida de confianza en las autoridades gibraltareñas. Y a nosotros nos parece que si los controles son para prevenir el fraude y el contrabando son importantes y se deben mantener per se y no en función de una situación coyuntural o una voluntad de ejercer ningún tipo de presión política. Los controles son necesarios o no lo son, pero no pueden ser coyunturales si queremos justificar que se realizan de acuerdo con la legislación europea. Asimismo, nos parece que el problema del contrabando, el fraude del contrabando, es un fraude menor comparado con el fraude fiscal. Supone centrarse fundamentalmente en el control aduanero, supone abordar solo una parte del problema, porque el verdadero fraude se comete por entidades financieras, empresas y personas físicas establecidas en España, pero que operan a través de Gibraltar. Nos parece que hay que dedicar especial atención a la investigación fiscal y al seguimiento financiero de entidades y personas españolas o residentes en España, pero que operan también en Gibraltar. Puesto que se sabe, de hecho, que existe una utilización fraudulenta de dicha colonia británica y, asimismo, hay resoluciones como, por ejemplo, cito una, la de 8 de marzo de 2013 de la Agencia Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero, en fin, que serían muy útiles a este respecto que se aplicaron. Asimismo, adoptar una posición oficial, incluso ante instituciones europeas, exigiendo la aplicación de la legislación comunitaria contra el fraude y el contrabando o sobre las actividades del bunkering, pierde efectividad si no se aplica, si España no aplica como ha estado todas sus propias capacidades, sus propios planes y su propia legislación en materia de persecución del fraude fiscal. Le pregunto que querría que explicara con detalle qué medidas ha adoptado o piensa adoptar el Gobierno español para impedir que las empresas, especialmente las de carácter financiero, y los ciudadanos españoles o extranjeros radicados en España que violan la fiscalidad y la legislación española contra el blanqueo de capitales a través de empresas interpuestas en Gibraltar. Es decir, qué medidas se han tomado en concreto para luchar contra el fraude fiscal favorecido por la situación de Gibraltar o las inspecciones y sanciones que se hayan realizado durante el año 2012. En cuanto a su crítica del foro tripartito, nosotros la compartimos plenamente. Nos parece que lo sensato y lo que conviene a los intereses de España es un foro bilateral entre el Reino Unido y España. Sin embargo, según hemos deducido de informaciones aparecidas en los últimos tiempos, existe la propuesta del Gobierno de crear un foro cuatripartito con la incorporación de la Junta. Usted no ha hecho ninguna mención a esto y, desde luego, vaya por delante nuestra crítica, que sería por los mismos motivos que no compartimos la idea del foro tripartito, pero quería que lo explicara en primer lugar porque sería contradictorio con todo lo que ha explicado en su intervención respecto al foro tripartito. También, y esto lo queremos elogiar, usted anunció que propondría en el Consejo de Ministros la creación de una comisión interministerial para el asunto de Gibraltar, en la que participaría en los ministerios de Hacienda, Medioambiente e Interior. A nosotros nos parece que es una buena estrategia y quería que nos diera más detalles si se ha llegado a constituir cuando tiene pensado empezar sus trabajos, etc. Por último, una reflexión. Está claro que a España le ha faltado durante mucho tiempo un plan estratégico sobre qué hacer con Gibraltar y sobre cómo hacerlo, en claro contraste con la postura gibraltareña y británica, que, por ejemplo, han anunciado una segunda fase de arrojar los bloques de hormigón. No sabemos si el Gobierno tiene previsto algunas medidas de cara a estos anuncios que ya se han hecho.